... Muy buenos días y gracias por la invitación. Ramos, bueno, están solucionados los inconvenientes que se habían dado tanto a nivel de la provincia de Santa Fe como con el municipio de Rosario por los subsidios y también para explicar a la gente un poco cuál es este nuevo paradigma que busca la Nación en cuanto al subsidio del transporte. No, primero creo que obviamente a través de algunos medios se dio la información y también creo que David hubo irresponsabilidad de salir a hablar sin tener la información. Pero después lo hablamos con el Ministro Ciancio y la verdad que lejos de lo que nosotros pensamos en congelar, nosotros no tenemos una política de congelar, justamente, todo desde la obra pública, hoy ve la actividad también que estamos llevando adelante con el Ministro de Vido de movilizar la economía a través de obra pública. O sea, lo que nosotros queremos es un mejor control. El sube lo que da es justamente un mejor control de los recursos. Y en función de eso vamos a ir regulándolo a las líneas de transporte, pero no nada más de Rosario. Puntualmente de la Ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo una línea en la Ciudad de Buenos Aires que tiene una gran cantidad de pasajeros por kilómetro que una, por decir, viene de la Matanza o del área metropolitana. Entonces lo que nosotros estamos viendo es cómo esos recursos primero los utilizamos mejor. Que esto es lo que nos da la posibilidad de la información del sube. Y lo mismo en Santa Fe, en Rosario. Así que en ningún momento nosotros hablamos de congelar. Lo que sí, de optimizar los recursos para poder distribuirlos de una manera más justa y mejor. Ramos, más allá de las cuestiones de exclusión de recursos, ¿cuál es la visión estratégica de diseño de transporte a nivel nacional que tiene usted desde el Ministerio de Vida? No, por supuesto. Nosotros vemos al transporte y muchas veces se habla del transporte puntualmente o del subte, que era la visión bien de una ciudad. O a veces puntualmente en los grandes centros urbanos se habla nada más del transporte de pasajeros. Que sin lugar a dudas es un rol protagónico el que tiene. Pero creo que en el área de transporte tenemos que pensar. Aerolíneas Argentinas volvió a ser una herramienta de todos los argentinos, obviamente para vincular. Hoy usted puede, argentinos que estaban prácticamente, estaban desconectados, alejados, volvieron. Estamos fuertemente tratando de lo que se desguazó durante décadas, como fue el ferrocarril, volver a invertir. Santa Fe va a ser un caso testigo. El Belgrano cargas, el anuncio que hizo la señora Presidenta, y esta negociación que estamos llevando adelante ya, para que próximamente se empiecen los estudios, y la obra de 1.400 kilómetros de vías, que es renovación. Bueno, obviamente que el transporte que nosotros pensamos no es un fin en sí mismo, es en función de la gente y en función del desarrollo de las economías del resto del país. Claro, pero por ejemplo en Europa, el transporte ferroviario, que funciona muy bien, es muy caro. Exactamente. Es imposible pensar en... Y las distancias son otras. Las distancias son otras. Y es muy difícil pensar en Argentina en un diseño de país sin el transporte ferroviario. No, es que nadie lo puede pensar, justamente. Teniendo en cuenta la dimensión de nuestro país. Yo... No, no, creo que por eso. Pero primero... Se le manda una inversión privada. Hay una ley que la señora presidenta, que también, esto no arrancó ahora, del 2008, que se creó la DIF, la SOF. Bueno, hay un proceso de reconstrucción, lo que requiere es muchísima inversión. Y ahí está, y en un país tan vasto, gracias a Dios que tenemos, requiere muchísimas inversiones. Pero se va... ¿No se va a contemplar la inversión privada? Estamos, obviamente, que se está empezando, le quiero decir, a controlar, a rediscutir la carga. Hay que empezar a... Estamos viendo un proceso de sentarnos a negociar con los cargadores, ordenando las prioridades también en función del transporte de pasajeros. Nadie puede conocer la importancia que tienen, lamentablemente, los hechos que han pasado en Buenos Aires. La falta de inversión durante tantos años, bueno, obviamente, hoy tiene su... Hoy expresa lo que pasó en este país, pero tranquilamente, obviamente, los recursos son limitados. Nosotros venimos invirtiendo en el área metropolitana, hemos venido de Buenos Aires, venimos hablando también con el gobernador. La intención nuestra es que se pueda seguir trabajando también en Santa Fe, pero lo que nosotros necesitamos es una fuerte inversión en vías. Ahora, vamos, por ejemplo, para ser concretos en cuanto a los anuncios. Usted mencionaba el transporte aéreo y el transporte de trenes. En Rosario, para el aeropuerto Rosario, ¿hay posibilidad de mayor vinculación? Sí, estamos trabajando. Y a la vez también hubo anuncio de obras recientemente, ¿no? Sí, estamos trabajando con una mayor vinculación, pero de una manera, la gente del aeropuerto, estuvimos con el ministro Meyer, con Aerolíneas Argentinas. Estas semanas estuvieron con operadores también, porque también creo que la conectividad tiene que salir de la necesidad. Y esa necesidad tiene que ser también una potencialidad de generar un mayor consumo en la región. Yo siempre digo, hay que irse afuera del país también. Yo no discuto eso, pero me parece que también nosotros como argentinos tenemos que empezar a mejorar la conectividad interna. Y de ahí generar la demanda, y de ahí obviamente consecuencia directa de potenciar la demanda, va a haber más vuelos desde Rosario al resto del país, y del resto del país hacia Rosario. Creo que ahí está el punto y una medida de seguir profundizando también la actividad económica en la región. Y con respecto a los trenes, con este tren de superficie que involucra a su ciudad, Granadero Baigordia, Rosario... Eso estamos, por eso yo quiero ser totalmente claro, eso es un proyecto, estamos en un proceso de desarrollo del proyecto ejecutivo con financiamiento, pero eso no es algo inmediato. Sí veníamos hablando también con la unidad de gestión de la provincia, que después de hablar con el gobernador, hemos estado a disposición, lo que queremos son implementar medidas rápidas, articulándolo primero para articular esto. Hay que recuperar lo que se destruyó durante muchísimo tiempo, que fueron las vías. Y de ahí hacía también la mención a los cargadores y a quienes tienen la concesión, que tienen que empezar a invertir. Y esta es la realidad, porque tienen que invertir los cargadores, tenemos que invertir en el Estado Nacional, hablar con el Estado Provincial. Ayer estaba en la Bolsa de Comercio, y sin lugar a dudas, Santa Fe es un caso testigo de la necesidad de un sistema ferroviario. Pero también mejorar el sistema fluvial, la potencialidad que tiene Santa Fe. Hablar de transporte, nada más, cuando hablamos de limitarlo a los ferroviarios, la verdad es que es limitar una visión muy importante, pero no es lo que hace la totalidad. Y nosotros, para potenciar el desarrollo de nuestro país y puntualmente de nuestra provincia, necesitamos ver de una manera más amplia el transporte. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de camiones que se desplazan, problemas y el peligro que representa el transporte. El peligro, la inversión en obra pública que uno viene haciendo, el mantenimiento permanente, y obviamente los accidentes que se producen. Pero también el límite que se genera a la productividad, porque hay un momento que no puede haber ni más camiones, los costos son otros. Entonces creo que sin lugar a dudas, oye, el transporte es una herramienta que va a servir para poder desarrollar todavía más en nuestro país. Ramos, usted hablaba de las rutas, los peajes. Hay algunos problemas aquí en la provincia de Santa Fe. Obviamente es jurisdicción provincial el tema de la autopista. Rosario de Santa Fe ha aumentado la gente, por ejemplo, de Santo Tomé, que dice, vamos, venimos todo el día, y efectivamente estamos pagando carísimo, alzada y dijo la empresa acá, y dice, no, no, no podemos ser cargos, no nos dan los costos. ¿Hay alguna posibilidad de coordinar la ayuda de la nación, provincia? No, pero yo en esto creo que también, cada uno también tiene que empezar. Santa Fe es una provincia rica. Y en esto creo que también, cada vez que falta algo, que haya un problema, no se puede mirar para arriba. Esto es una provincia, esto no es, por decir, Tosobo. El tema, hay recursos y hay que discutirlos, hay que sentarse con los sectores privados, y nosotros lo venimos haciendo también, pero me parece que cada vez que hay algo, o se toca la tarifa, o no, yo le digo, en mi ciudad, cuando tenía un problema, primero salía y gestionaba, después hacía la obra pública y después cobraba la contribución por mejoras. Fíjese que ahora en Buenos Aires, en los peajes nacionales, en las rutas nacionales, se empezó a cobrar un peso más y se lo va directamente a un fondo para seguir haciendo obra pública. Lo que está claro es que la autopista, ya hace cinco años que la venimos viendo, me parece que se concesionó, se sacó a uno. Ya es hora de empezar a hacer más, de meterle más energía a algunas cuestiones, dejar de mirar, buscar responsabilidades hacia arriba, y que cada uno haga lo que tiene que hacer en una provincia, que sinceramente tiene una potencialidad, pero tiene una necesidad de infraestructura para poder desarrollar el centro y el norte de nuestra provincia. Y si desarrollamos el centro y el norte, también los grandes centros urbanos van a vivir mejor, porque lamentablemente hoy hay una concentración de población que viene a los centros urbanos en busca de lo que no tiene su ciudad. Recién, con el micrófono hablábamos de la renovación dirigencial, de lo difícil que está el tema de renovar dirigencia, porque hay generaciones que han sido dismalas en cuanto a su relación con la política. ¿Usted va a ser candidato el año que viene? No, no tengo... Yo primero, como hombre de la política, yo no defino, yo soy parte de una estructura, y yo voy a estar como me dijeron hoy en la Secretaría de Transporte, tuve la posibilidad... No, yo no trabajo para candidaturas, sí trabajo por una política, trabajo por un modelo nacional... Pero si la presidenta lo llama... No, no, por supuesto, si la presidenta... Yo le digo esto, si la presidenta me llama, me dice Ramón, me siento acá, en política siempre me decía, nunca se dice que no. Lo que está claro es que mi objetivo, no, yo no trabajo para eso, y sobre todo en un lugar con un nivel de conflictividad, que día a día uno no sabe, lo único seguro es la intendencia y es lo que me gusta. A mí me gustan mucho las cosas ejecutivas, y la verdad que para mí, más allá, es un orgullo si uno fuera elegido para eso. Pero yo no trabajo, como tampoco trabajé para ser secretario de transporte. Sí me gusta la política, el hecho de la posibilidad de transformar y mejorar la calidad de vida. Y a veces los territorios, como en Granero Baygorria, haber pasado el 3%, al 50 y algo por ciento de cloaca, haber hecho más de 30 kilómetros de asfalto, haber generado un desarrollo en nuestra economía, esas son las cosas que a uno le gusta, pero a uno va a estar donde le digan. Lo que tengo que ser totalmente claro, a mí nadie me ha ofrecido nada, y creo que en Santa Fe también hay muy buenos dirigentes que se han desarrollado y que se pueden desarrollar muy bien en la legislatura nacional. Ustedes, de Granero Baygorria, saltó a la dirigencia nacional, a ser funcionario del gobierno nacional, ahora, desde Buenos Aires. ¿Cree que tenemos un país federal? Yo creo que por supuesto que sí, y obviamente que tenemos un país federal. Yo le decía, estuve en Santa Cruz el otro día, y yo recorro bastante, pero no ahora como intendente Formosa, sin lugar a dudas son países donde no había prácticamente, vivía conectado a Paraguay la energía. El sur estaba totalmente aislado. Esquel, Neuquén, Entre Ríos mismo, acá había que ver cómo estaban hoy, y esa es otra provincia. Santa Fe mismo, usted ve, hay una inversión de más de 8 mil millones de pesos en obras de los intendentes de infraestructura, más de 5 mil millones de inversión de centrales que se vienen desarrollando y mil en ejecución. Usted me dice, ¿por qué tenemos la energía más cara del país? No sé todavía, pero yo considero que sí, es un país mucho más federal del que el gobierno actual está, y obviamente que hay que seguir trabajando. Pero el federalismo también se hace desde las provincias. Y la verdad, que esto hay que ser totalmente claro, el 92% de los recursos de nuestra provincia se los lleva. La provincia, Santa Fe y Rosario. Entonces, para hablar de federalismo, primero hay que ver cómo se distribuye. Y el otro 8% se los lleva, las 312 comunas y los 48 municipios restantes. Eso es también un dato federal. Usted dice que las comunas y municipios de la provincia de Santa Fe podrían reclamar lo mismo que las provincias le reclamaron. Pero le digo esto, y el dato que tiene que ver, una hablando también, Santa Fe, es una de las provincias que, por ejemplo, comparándola con Córdoba, que ahora se habla mucho de Córdoba, y Buenos Aires, distribuyen menos recursos a los gobiernos. Y la verdad es que esto no es por hablar de los bienes de los municipios, pero ahí están los problemas. Si los municipios están bien, las comunas están bien, está mucho mejor la provincia. Entonces tiene que ver, y yo no lo hago a cargo a Antonio Bonfatti de esto, lo que está claro es que, a veces, yo el otro día lo escuchaba a Biner hablar que gobernó cuatro años en épocas del país de crecimiento, y la verdad que, usted me decía, en inversión creció el 8% en seguridad, y en cargos políticos de gabinete se crea, aumentó el 230%. Entonces, de ahí es que a veces a mí me cuesta, yo la verdad que soy un tipo de hecho de Córdoba, a mí me cuesta mucho digerir algunas cuestiones de gente que gobernó y que pasa y habla. Por eso lo respeto mucho al gobernador, y cada vez que me ha llamado, estamos a disposición de trabajar, porque también son las instrucciones que tenemos del gobierno nacional, de acompañar, de ver cómo, pero también cuando uno habla, tiene que ser responsable, sobre todo cuando gobierna, y cuando habla de federalismo, hay que empezar, a mí, yo era federal, yo en mi ciudad fui federal, yo invertía en los barrios que más tenían, y en los que menos tenían, hoy están mucho mejor. Entonces, eso también tiene que ver con una visión, ¿qué hace cada uno en su territorio cuando define políticas públicas? Gracias por la visión. Gracias. Gracias. Gracias.